A mí me dice, Tatiana, se dice, no, usted no puede ir con ese pelo así largo de lo corta. Me voy para Santa Fe. Y esa es la camiseta, mira, mira, mira. Y si yo me quiero vestir, yo me calveo, yo me calveo. Si a mí me dicen, ¿tá qué usted puede tener el cabello largo? Y ese es mi sueño, yo me voy a ir. Se van a ir para el Cali. Se van a ir a la cantera del Cali. Bueno, se viene el partido Junior de Barranquilla, Atlético Junior versus América de Cali. Partido importante de los últimos tiempos, partido con Puyas, partido con todo lo que ha pasado esta semana. Y bueno, a través de esos dos últimos años en que se han disputado los dos equipos y con las sanciones a los jugadores, por lo que ya sabemos. Un partido que comenzó calentándolo el Junior esta semana con un tuit que, bueno, ya todos conocieron, supongo. Y bueno, vamos a ver qué hace América. América es el que sale con una formación no usual, aunque ya la ha utilizado. Pero antes de eso, quiero decirte que abajo en la descripción de este video puedes descargar la mejor aplicación que existe en el mundo del fútbol. OneFootball es la mejor aplicación que hay, muchachos. Ahí ustedes pueden ver el minuto a minuto, si no pueden tenerlo, no pueden ver por televisión, ver el minuto a minuto del partido. También puedes seguir al equipo que quieras. El Junior de Barranquilla, la América de Cali, Nacional Millonarios, Cali, Santa Fe, el que quieran. Pueden seguir ahí, también las selecciones o la selección Colombia o las otras selecciones y le dan toda la información. Pero lo mejor de todo es que les trae la Bundesliga totalmente gratis, en alta definición. No tienen que pagar absolutamente nada. Todos los partidos de la Bundesliga, de la liga alemana, está ahí en OneFootball. Tremenda aplicación. Así que vayan a ese enlace que hay abajo, es mi enlace personal y ahí la pueden descargar. Les agradecería mucho y ayudan a este canal. Bueno, ahora sí, la nómina de América es una nómina que, bueno, es muy parecida a la de la final. A excepción de Malagón, bueno, va con Graterol arriba en el arco, Arrieta, Kevin Andrade y Malagón. Yo no sé, yo puse a Malagón de zurdo y a Andrade derecho. Lo puse así, no sé si vaya exactamente así. Y Ortiz va de lateral izquierdo. Sánchez, Paz que retorna, Carrascal otra vez titular y otra vez Quiñones, el ratón Quiñones por punta, adelantado. Arriba con Alday Rodríguez y Santiago Moreno. La novedad es Adrián Ramos, que aunque ya está recuperado, va a salir por lo menos desde la suplencia. Vamos a ver qué hace América con esta nómina contra un junior, un muy buen equipo. El junior de Barranquilla es un excelente equipo. Y allá en Barranquilla, vamos a ver qué pasa. Fuerza para la mecha. Arranca esta rebelidad que ha sido la más importante estos últimos años. La más. Ahora sí que arranco. Había como que un toque falso, no sé qué pasó ahí. Pero, mami mechita. Hagan la copa. La banda tiene aguante. Bueno, vamos, mami mechita. Ah, entonces sí lo puse yo bien en mi formación. Malagón está por izquierda. Sí, y luego dicen que no sé de fútbol. Qué va, usted me ha parecido a mí. Eso sí es verdad. Vamos, Santi. Ay. Ay, marido. Bien, 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 bien. Ahí se le fue el balón. Sí, falta. Vamos, vamos. Perfecto, vamos. Vamos, vamos. Puto. Y ahí va acá. Ojo. Ojo que hay bar. Para mí es roja. Para mí es roja. Sí, siento. Sí. Para mí es roja. Para mí es roja. Con base. Con base. No es en base. En base es donde usted echa las cosas. Es roja. No tiene ni idea de quién es. No tiene ni idea de quién es. Mira. Vamos, Santi. Vamos, Santi. Es tuyo. Échelo. Es que amarilla. Es que amarilla. Roja. Bien. No, para mí la saca limpia. Y está afuera. Sí. Para mí la saca limpia. Porque creo que había fuera lugar. Hue puto. Ah, no. Estaba legítimo. Estaba bien. Vamos, 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 Carrasca. Ay, marico. 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 Bueno, se acaba el primer tiempo Junior ha tenido más el dominio del juego América intenta sopesar el ataque de Junior con la expulsión primero de Andrade Andrade hay que decirle que va hermano, que te vas a poner a hacer eso y menos mal expulsan también al del Junior partido que no se lo tiene embolatado América yo creo que América puede hacer un poquito más pero bueno, vamos a esperar el segundo tiempo Muchísimas gracias a todos por los saludos muchas gracias a todos por la compañía que han hecho en estos últimos programas pocas video reacciones, muchos en vivos el tacunazo, la youtube polémica un café con el diablo que lo extrañamos que lo extrañamos de la mejor forma y bueno, se vienen muchas cosas más ojo, porque no solo es eso se vienen muchas más cosas de mi canal la idea que tengo es reunir a todas las personas que hacemos parte por fuera obviamente de la América y espero, espero que eso se pueda concretar pero recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales sobre todo acá en Instagram ya cumplimos la meta de los 5.000 vamos por la meta de los 10.000 y vamos por la meta de los 50.000 aquí en YouTube yo sé que se puede este año es la meta así que si no lo has hecho suscríbete a mi canal dale like a este video y bueno compárteme en tus redes sociales esta vez fueron muy pocos los saludos pero vamos con los saludos saludos a Gustavo Adolfo Hugo Tarazona y Nicolás Roa vamos con el segundo tiempo comienza el segundo tiempo creo que no hay cambios no, yo no veo cambios bueno va vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, Bechita vamos Santi pero así lo vi así lo quería así lo quería es que el color a veces según el sol le va a cambiamiento pero yo dentro de mi planeamiento no, no tenía se le va cruzando Teo se le va cruzando Teo está esperando también Miguel Borca efectivamente en el centro pasa del arco Borca ¡continuido! que mal marco América ahí marco horrible América ahí malagón malagón dios mío malagón 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 dios malagón que estás haciendo es para el otro lado malagón corte no, no malagón infeliz oh jejeje arco qué bien bajó la pelota vamos en el centro nos cuacones ven para el chico Luis Sánchez mif no, qué bien Sánchez no, qué bien qué bien x ay ay ataca americano o ¡G chairo! ¡GaZO! ¡GaZO GOL 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Y bien, Santi! ¡Pues América! ¡Muy bien, Ramos! ¡Excelente, Ramos! ¡Como lee todo! ¡Impresionante este jugador! ¡Como lee todo! ¡Bien, Santi! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué joya tiene América! ¡Excelente! ¡Es el mismo que la roba! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡Laterón, ojo! Este mal le pega muy bien. ¡Uy! ¡Le regaló todo el palo! ¡Por el palo de Graterón! ¡Por el palo de Graterón! ¡Por el palo de Graterón! ¡De Júyus! ¡De Júyus! ¡De Júyus! ¡De Júyus de Barranquilla! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Qué gola! ¡No, sí, claro! ¡Pero, o sea, si no se hubiera movido! ¡El C se desacomodó! ¡Sí, la verdad es un golazo! ¡Para el equipo americano, Carlos Antonio y Juan José! ¡Había dado cuatro! ¡Para cabo! ¡Para cabo! ¡Para cabo! ¡Para cabo! Pierde América un partido... Yo no considero que América haya jugado mal. Pierde porque la nómina es corta. Pierde porque... Tres bajas sensibles. Obviamente, Dubán Bergar es una gran... Una gran baja. Jesús Cabrera. Bueno, Marlon Torres puede ser reemplazado por Malagón. En fin, fue el error en el primer gol. Pero bueno. Gana bien Junior. Porque el golazo de Viera es totalmente legítimo. Un peralti que no le pitaron a América. No sé por qué. Pero bueno. Eso es lo que hay. Pero no me disgustó América. Para serles sinceros, no me disgustó. Con lo que pudo, jugó. Una nómina todavía muy corta. Hay que hacer un poquito más. Hay que hacer un poquito más. El equipo tiene que contratar un poquito más.